Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y todo muy bien. A raíz del último video de los 10 errores que se cometen usualmente en las sustentaciones de tesis, hemos decidido crear un nuevo video. Un nuevo video con 6 recomendaciones básicas, puntuales, elementales, para que puedas sustentar correctamente tu trabajo o proyecto de investigación. ¡Suscríbete al canal! Producto o servicio que tú estás buscando ofrecer en el mercado. Te vamos a preguntar sobre los procedimientos, te vamos a preguntar sobre la segmentación de mercado, sobre la metodología de la investigación. No obstante, tú eres dueño, amo y señor de tu investigación. Es por eso que siempre debes de mantener una confianza, una seguridad al momento de presentar tu tesis. Por otro lado, es muy importante el uso adecuado de recursos. No limites tu presentación a diapositivas en PowerPoint. Utiliza fotos, utiliza infografías, utiliza videos y todos aquellos elementos que puedan agregar valor a tu presentación. En algunos casos, los tesistas colocan en la parte posterior un vinil con la marca o el producto que están presentando al mercado. o en todo caso, llevan productos de demostración para que los miembros del jurado puedan conocer las características o atributos del mismo. Ten presente que todo aquello que agregue valor a tu presentación, será muy bien visto por tu jurado de tesis. Un elemento muy importante al momento de presentar tu proyecto de investigación es adelantarse al jurado. ¿A qué me refiero con esto? Es una estrategia que denominamos el ping pong. Por ejemplo, tú presentas el mercado objetivo al cual te estás dirigiendo. Se me ocurre. Nuestro producto está orientado a hombres y mujeres de 18 a 24 años que vivan en los distritos de Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel y Jesús María, que tengan un ingreso superior a los 1.800 soles y que se encuentren en el estado civil solteros. ¿Te das cuenta? Esa es la segmentación que tú has identificado. A ello, ¿qué es lo que vas a agregar? Una vez que termines de explicar eso, vas a agregar un por qué. Es decir, terminas de explicar el segmento al cual te diriges y dices, ¿pero por qué ese segmento? ¿Te das cuenta? Y en este momento respondes a la pregunta que alguno de los miembros del jurado podría haberte formulado. Hagamos otro ejemplo. Fijación de precios. Te encuentras en tu presentación, te encuentras en tu sustentación y dices, el precio fijado para nuestro mercado objetivo es 25 soles. Pum. No. No puedes permitir que ello suceda, porque lo más probable es de que te pregunten ¿y por qué llegaste a la conclusión de que debería de ser 25 soles? Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. En ese sentido, el precio de venta será de 25 soles. ¿Y por qué 25 soles? Porque como resultado de la investigación que hemos desarrollado, hemos podido concluir de que el mercado no estaría dispuesto a pagar más que ese valor monetario. ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que tú hagas una afirmación, tienes que ir acompañándola de una justificación. Mira la pantalla del video. Totalmente en blanco. Esperemos no suceda ello. Sin embargo, si pasa, debes estar preparado o preparada para que nadie lo note. No te asustes ni permitas que te ganen los nervios. Recuerda, solo tú sabes la estructura de la exposición y de lo que estás o estabas a punto de explicar. Es claro que este pequeño olvido es resultado de la misma tensión y no porque no estás preparado o preparada. Pues bien, lo que debes hacer en estos casos es continuar. Sí, continuar. Ten en cuenta que tú nos estás contando las características de tu producto o servicio, la propuesta de mejora a los procesos dentro de una empresa o tal vez la metodología que usarás para descubrir algo nuevo. Si te detienes para intentar recordar lo que olvidaste, los segundos pueden empezar a pasar y jugarte una mala pasada y ello permitirá de que los nervios aumenten. Si olvidaste algo, pasa al siguiente tema. Ante ello, solo hay dos cosas que podrían suceder. La primera es que pasado un momento lo recuerdes y de ser ese el caso simplemente lo explicas. Lo segundo que podría pasar es que el jurado te formule una pregunta en base a lo que no lograste comentar. Y para ellos sí hay solución, dado que tú sí conoces y dominas tu tema, solo que durante el momento de la exposición te bloqueaste, por así decirlo. Revisa tus fichas con las palabras clave que tú mismo escribiste al momento de armar tu presentación. Y por experiencia te digo, todo volverá a tu mente. Para que esto no suceda, evita memorizar. Y lo más importante, deja el último día para despejarte y eliminar tensiones. Anda, ese día sal a montar bicicleta o a correr. Cada vez que presentes una teoría planteada por alguien, no olvides citar la fuente. ¿Quién dijo eso? ¿En qué publicación? ¿En qué año? Eso es esencial. Recuerda, cuando tú presentas una información que no es tuya, debes citarla. Caso contrario, será considerado plagio. Y por último, las diapositivas. Las PPTs no aguantan todo. Coloca la información básica, coloca la información esencial, acompáñalas con íconos, con figuras, pero no pretendas llenar o saturar todas tus diapositivas con información que tú mismo después te puede poner en problema. Te comento un caso. En la medida de que tú coloques más información, más texto en tus diapositivas, vas a sentir esa necesidad de querer voltear a leer. Y si estás en una presentación virtual, vas a cometer este error. Y todos se van a dar cuenta que estás leyendo. No permitas que eso suceda. Tú estás preparado porque tú has hecho tu investigación. Tú has desarrollado un método adecuado para llegar a una conclusión. ¡Gracias! Y bueno, eso sería todo en esta oportunidad. Espero que te sirvan estos tips o recomendaciones y a darle con todo. Yo soy Rafael Trucillos y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!